Buenas noches. 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 Gracias. Gracias. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Yo sí le escucho. Sí, que quiero conectarnos audífonos, pero no me lo reconoce la máquina. Bueno, vamos a continuar un momento. Solo realmente un momento. Ahora sí me logran escuchar. Hoy sí ya me lo reconoció. ¿Ahora sí? Se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la sesión de ahora. Vamos a hacer una pequeña aplicación a lo que ya hemos venido aprendiendo en la parte de la referencia absoluta y referencia relativa. Pero por motivo de las buenas prácticas vamos a darle un seguimiento a lo que tenemos con la plataforma. Bueno, me valido cuando puedan ver mi pantalla, que esta computadora que tengo está un poquito lenta. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. 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 Perfecto. Sí. 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 Hacer una prueba con el celular para ver si se puede ir por medio del celular. Y si ustedes ven, solo es a nivel de cuestionario, ¿verdad? No es de estar haciendo ejercicio, ya que la práctica les queda de manera, es decir, queda bajo su responsabilidad los ejercicios que nosotros practicamos en las diferentes sesiones. Muy bien, entonces, por favor, no olviden arrancar con la plataforma. Ya hoy comenzamos la clase número 6, ya tendrían que haber finalizado por lo menos el 33%, pero hay algunos que todavía no arrancan, ¿verdad? No arrancan con esta parte. No sé si tienen algún comentario respecto a la plataforma o nada más es cuestión de coordinación por el momento. Bueno, ya habíamos adelantado un poco el tema de la referencia relativa y la absoluta. Incluso les incluía por ahí lo que es la vinculación de datos, donde ustedes, quizás lo que es la parte de la vinculación, lo que deben de aprender es a manejar la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis de que cómo se relaciona una vinculación dentro de una misma hoja y fuera de otra hoja. Es decir, en otra hoja o incluso en otro libro, es decir, en otro archivo Excel podemos hacer una vinculación. Bueno, les decía en principio que no lo hago, o sea, no les doy ese ejemplo para no complicarlo, ya que ustedes están en un nivel bastante, estamos en un nivel básico, y la idea no es abrumarlos mucho, ¿verdad? No estarles tirando el montón de naranja que si al final no se la van a terminar comiendo, entonces débarlo un poquito dosificado. Pero sí, quizás para tener un poquito de referencia, cuando nosotros hacemos una referencia con otro libro, es decir, con otra hoja de cálculo de Excel, para que el dato se logre capturar o se logre presentar, hay que tener abierta las dos hojas, ¿verdad? Eso sí se los adelanto y les queda en detenida moral poder investigar. Entonces hoy vamos a relacionar un poquito de la parte de cómo vincular datos, cómo hacer ejercicio ya con referencias absolutas, aunque ya por ahí lo habíamos estado trabajando. El primer parte que vamos a tocar es la vinculación. Por ejemplo, acá tengo, en esta hoja, miren, en esta hoja tengo como el acumulado de ventas para el primer trimestre para tres vendedores. Tenemos en año 21 de enero a marzo y tenemos el vendedor 1, 2 y 3, ¿verdad? Donde el vendedor 1 se llama Manuel Murillo, en el vendedor 2 se llama Glenda Moreno y el vendedor 3 se llama Rina Agüe. Estos son los montos que han vendido de manera mensual para cada uno de los meses y hay que destacar algo, ¿sí? Hay que destacar algo. Lo que hay que destacar es que el orden que tiene esta tabla está como ordenada de tal forma que tiene el mismo patrón. Es decir, primero va Manuel Murillo, luego la Glenda y luego la Rina. Y así sucesivamente va manejando el patrón de ordenarlo, digamos, por el código, de por el código, vendedor 1, 2 y 3, no tanto por el orden alfabeto. Entonces, este es el patrón que va teniendo esta venta. Miren, 221 enero, vendedor 1, 2 y 3, 221, febrero 1, 2 y 3. Así también tenemos en la siguiente hoja que se llama año 2022, la venta siempre para el primer trimestre con el mismo patrón que les estoy comentando, vendedor 1, 3, del 1 al 3, ¿verdad? Del 1 al 3, del 1 al 3, pero para el año 2022. Y digamos que nosotros queremos hacer una sola tabla resumen en la tabla que tengo acá arriba, ¿verdad? En la tabla que tengo aquí arriba. Y para eso vamos a ocupar la vinculación. Esta tabla que tengo aquí arriba, nos vemos un poquito a la derecha, esta tabla que tengo aquí arriba, si acá tenemos un patrón, como les decía, del vendedor 1 al vendedor 3, para que se nos haga más práctica, también debemos de colocar el mismo patrón en la tabla resumen. El vendedor 1 al vendedor 3. Y todo está digitado. Ahorita, como ustedes todavía no tienen, se les va usificando poco a poco las herramientas, todo va como que fuera digitado, ¿verdad? Porque podríamos ocupar una fórmula, buscar un V o podríamos buscar alguna fórmula que nos ayude a evitar la digitación. Pero lo llevo de a poquito, ¿verdad? Lo llevo de a poquito. Entonces, todo está con el mismo patrón y toda esta teoría está copiar, pegar o digitar. Me he explicado con esta parte del patrón y cómo está ordenada la parte de la tabla resumen o de la tabla a base, la tabla, digamos, de los periodos de año de ventas. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Voy a tomar la palabra, la imagen de José Caícas. Ok, veamos, veamos lo siguiente. Yo quiero obtener los datos de enero 2021 que se encuentran en este de acá y desde el momento que los vinculo es porque esta tabla que está aquí, a medida que yo haga cambios acá, también se van a venir a cambiar aquí. De tal forma que si yo necesito hacer cambios, no lo voy a hacer en la tabla resumen, sino que la voy a hacer en la tabla de origen. Y basta con hacerlo en la tabla de origen para que en la tabla de resumen pueda tener el efecto de los cambios. Entonces, como esto ya lo vimos, ya estuvimos adelantándonos un poco. A mí me gustaría dar como un preámbulo para que cuando lleguemos a los ejercicios no cueste mucho, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para vincular o en todo caso para que este dato de 18 mil dólares que pertenece a Manuel Murillo aparezca acá en esta celda, en la celda de 6? ¿Cómo hago? ¿Alguien tiene una idea o alguien se recuerda cómo hacíamos en el tema de la vinculación? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo hacemos para vincularla? ¿Alguien se recuerda? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ingeniero, lo escuchamos. Ajá, gracias por la atención. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacerlo? ¿Cómo vinculamos? Aunque se equivoque, no se preocupe, ¿verdad? La idea es que participen. ¿Nadie tiene una idea? No, Ingeniero. Se coloca igual. ¿Y bien? ¿Qué 12? ¿Qué 13? ¿Igual que 13? ¿Qué 13? ¿Qué 13? Perfecto. Miren, acá lo que me está diciendo Moisés, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perfecto, ¿verdad? Moisés ha tenido un excelente... Bueno, quizás ya maneja o ha tenido una excelente atención que, vean, lo que hemos hecho es que en esta celda que estamos acá estamos vinculando el dato que se encuentra en G3. Por eso que Moisés me dictó, miren, active el símbolo igual porque el símbolo igual me está diciendo que voy a generar una fórmula o voy a generar un cálculo y el valor que va a venir a aterrizar en la celda E6 es el valor que se encuentra en la celda G13. Si yo por aquí doy razón tuviera que hacer un cambio en la venta de Manuel Murillo en el mes de enero este... No sé, como les digo, en la tabla resumen porque aquí le voy a caer encima a la fórmula sino que me voy a ir a la tabla estadística y acá le voy a cambiar. Por ejemplo, le voy a poner 18.500. Acá tengo el valor y si ustedes notan digité acá en la celda G13 y se modificó también en la celda E6 ya que, como les repito, se encuentran vinculadas y en este caso la vinculación es de una referencia dentro de la misma hoja. ¿Se logró ver? ¿Se logró comprender? ¿Me validan si lo... si quedó claro o quieren que se lo repita o quieren que vaya un poquito más lento? Se entiende, Inglés. Bien, bien. Ok. Hago la siguiente pregunta nuevamente. Bueno, mejor dicho, se lo voy a decir porque esta fue una de las clases que perdimos el día lunes. Acá, porque solo son tretatos, miren, son tretatos. Lo que ustedes deben tener cuidado es que el patrón que les digo, el patrón que tenemos aquí esté en orden acorde a el estadístico. Miren, al estadístico. Entonces, una vez validando que el patrón se cumpla, yo puedo, ¿cómo decirles? Apoyarme de las diferentes herramientas que existen o atajos o tips, no sé cómo llamarle, para poder facilitar el arrastre de las fórmulas. Entonces, acá yo podría hacer esto, digamos, miren como el mismo patrón se encuentra igual al del estadístico, yo dándole clic izquierdo sobre el puntito que se genera al momento de seleccionar la celda y sin soltar el clic lo arrastro hacia abajo y ya he trasladado la el valor que le corresponde a Elena Moreno y a Rina respectivamente para el mes de enero. Y si yo quiero validarte, entonces, digamos, acá tengo 18.500 de Manuel Murillo y así sucesivamente tengo ya la vinculación de los tres vendedores para el mes de enero del año 2020. Entonces, ahora sí la pregunta, al momento que yo lo arrastré, ¿sí? ¿Notan ustedes o tienen la agudeza para ver una diferencia entre entre no ver alguna molestia o algo que dice, digamos, mire, no se encuentra bien respecto a la técnica que hice de arrastrar los valores? ¿Logran notar alguna diferencia en esta columna de acá? Como para que me puedan dar esa observación o lo miran normal? ¿Cómo lo ven? ¿Miran algo de diferente? no, se está ordenado muy bien muy seno todo está correcto todo está correcto alguien más tiene alguna la chica por ahí que son bastantes detallistas ¿no logran algo diferente? dejen de estar manchando aquí ¿Logran algo diferente? No, no, no vamos a estar distinto o sea no solo se enfoquen en la fórmula no solo se enfoquen en los resultados sino que logran algo diferente el formato de la tabla perfecto el formato de la tabla miren pareciera como decirles no significante ese dato pero como ustedes están preparando para en un momento dado tener competencias ya sea para no sobresalir ¿verdad? pero sí para cubrir un 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 estándar competitivo o en todo caso si alguna vez tienen alguna oportunidad donde les logre permitir ganar más ¿verdad? tener una estabilidad más grande este en su parte pareciera insignificativo que el formato no importa miren este formato está diseñado de tal manera que tenga un color oscuro en una celda y luego un color claro y luego un color puro o sea en el relleno ¿verdad? esto es lo que me estaba mencionando esta técnica lo que garantiza que al momento de la lectura puede ir identificando los datos entonces ustedes se van a encontrar con situaciones con personas tan delicadas que a veces hasta el formato de la tabla puede generar una imagen de no sé de negligencia o de incompetencia aunque suene pesado ¿verdad? hay personas tan estrictas o tan quizás a lo buen salvadoreño como decirle o tan con el respeto a la señorita ¿verdad? tan clavados en la parte de los detalles aunque el cálculo esté bien aunque la presentación no se encuentre bien aunque el análisis esté perfecto pero sí siempre se van a fijar en el detalle que termina como manchando la página en blanco entonces acá para respetar digamos para respetar el formato esta es la clase que vamos a reponer ¿verdad? pero para que como no lo no logramos ver por la dificultad que tuvimos me voy a adelantar un poquito y lo que vamos a hacer es lo siguiente miren para no perder el formato le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar ¿sí? copiar luego de eso estoy copiando aquí la información que tengo de esta celda y la quiero reproducir en estas dos que están acá he seleccionado el rango le voy a dar clic derecho y acá lo grande está este tipo de pegado que dice fórmulas entonces al darle clic derecho me voy a fórmulas y aquí ya pude hacer un tipo de pegado donde únicamente copie ahorita la vinculación ¿verdad? porque la la vinculación no deja de ser una fórmula pero como esta es la expresión mínima de una fórmula también le podemos decir vinculación entonces lo que ha hecho ese tipo de pegado que les acaba de enseñar es a pegar únicamente la fórmula incluso aquí miren me lo dejó no me lo dejó con negrita lo termino de ajustar ¿sí? este vamos a revisar el tipo de dato no sé si el tipo de letra está lo mismo miren incluso la letra aquí está pequeña la he dejado a tamaño 11 y para tener una uniformidad le voy a poner todo el tipo contable contabilidad muy bien me llama la atención que este de acá no se me alinea o no se alinea por el tamaño miren por el tamaño aquí tengo tamaño 11 y aquí tengo tamaño 10 miren esa luz se debe de tener clara miren porque aquí se mira como que no está alineado pero es porque está más pequeño el tamaño ¿se logró ver esa parte de acá? ¿tienen alguna pregunta? muy bien entonces hagamos lo siguiente miren hagamos lo siguiente voy y voy a hacer lo mismo como tengo el mismo patrón se recuerda que el símbolo igual aplica para para comenzar a dar una información a Excel de que voy a colocar una fórmula también lo puedo hacer con el signo más el signo más le doy este febrero acá no tengo marzo acá no tengo 23 mil y luego hago el tipo de copiado que les acabo de enseñar clic derecho le doy copiar selecciono las celdas le doy pegar fórmulas y ya me he ahorrado algún paso lo voy a transformar todo en el mismo tamaño de letra y todo que se vaya con legrita bueno es más todo esto de aquí tendría que ir sin legrita ya que los valores totales son los que me están dando colocando como ninguna entonces vean incluso esta fumatoria todavía no me estoy metiendo con ella porque eso lo vamos a ver el día de mañana si como ocupar la fórmula básica el que ya lo conoce pues que bien y el que no pues lo vamos a aprender el día de mañana entonces ya logré hacer una vinculación o transponer no sé yo le llamaba antes transponer pero creo que es más técnico es más es más más correcto decirle vincular toma jalando o referenciando datos de una o sea que se encuentran dentro de la misma hoja si entonces mientras paso la lista a los que quieran practicar y a los que quieran a los que tengan la hoja practiquen este resultado que tenemos acá y nuevamente la opción es seleccionan le dan copiar si le dan copiar se meten al whatsapp web y mandan la imagen para corroborar de que si hemos logrado llegar a ese resultado practiquen para mientras paso la lista Ana Silvia Pérez Sánchez presente ingeniero gracias Edith Mabel Cañas Cornejo presente ingeniero gracias Ernesto Alonso Alas Ramírez presente gracias Fernando Gonzalo López Vázquez Fernando tengo a la mano como está Fernando ¿verdad? Trina Virginia Cruz Figueroa presente gracias Gustavo Adolfo presente ingeniero gracias tengo un compañero de colegio que todavía estamos en contacto que tiene tu mismo nombre Gustavo Adolfo Jennifer Jeffrey Rosa de Cruz presente gracias Jennifer José Marvin Calejas Hidalgo presente ingeniero gracias Josué Alfonso Reynosa que fue el que me pidió permiso Edwin Alberto Sarabia presente gracias Leslie Vanessa presente gracias de Riva ¿verdad? Marta Guadalupe Guevara Díaz gracias gracias este Moisés ya lo tengo Reina Rivas de Pineda presente y Reina Santos de Hernández presente ingeniero gracias muy bien lograron practicar vamos a ver si alguien se atrevió a mandar información así es verdad Leslie logró participar excelente Leslie igual Moisés agradezco la participación recuerden que ustedes mismos dijeron en la recomendación que practiquemos ¿verdad? pero se dan cuenta que cuando lo que no practicamos somos los estudiantes miren estaba teniendo una charla el día de ahora con una compañera donde hablaba que a veces motiva a los grupos bastante dificultosos pero ella trabaja con niños y cuando los niños se meten con situaciones dificultosas como en el caso de en unas situaciones psicológicas todavía se complica un poquito mal ¿verdad? entonces tenemos que ver cómo cambiamos para motivar más a los estudiantes ok vamos a hacer una vinculación con los datos aquí me falta la luz me falta la guita como que fuera cuando nos reuníamos en la noche como para que no hubiera un intento ¿verdad? entonces vamos a hacer una vinculación con del tipo este donde la referencia o la información se encuentra en una hoja aparte ¿sí? en una hoja aparte déjenme mover esto para acá entonces yo aquí les digo y les recomiendo ¿verdad? lo voy a hacer de la otra forma lo voy a hacer con clics y el mouse y todo lo demás y lo voy a hacer con de manera manual ¿sí? de manera manual entonces o sea digitando la sintaxis pues digitando la la sintaxis de la de la información solo déjenme sacar el cuadrito por aquí entonces vamos a hacerlo siguiente vean activo el símbolo ah permítame vamos a ir a ver donde voy a encontrar la información voy a encontrar la información en enero 2022 a mí me gusta siempre ir revisando porque para que cuando esté todo listo comenzar a correr lo más rápido posible vean qué es lo que voy a revisar que tenga el mismo patrón 2022 enero febrero marzo que no esté mezclado por ahí algún mes mucho menos que esté desconfigurado el el mes de eh el 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 porque así ya lo voy a poder vincular lo voy a poder arrastrar lo voy a poder hacer copiado con formas entonces le doy igual me voy a año 2022 y le doy clic en G6 si en G6 entonces una vez le he dado esa vinculación miren aquí arriba en la barra de fórmulas le doy enter y analicemos la información analicemos la información que me ha tirado Excel le doy F2 y me dice miren el símbolo igual verdad ya sabemos que estamos hablando de una situación que vamos a activar una fórmula luego dice año 2022 y el símbolo de interrelación pero de cierre ¿qué me está diciendo eso? que esto desde la palabra año con todos sus argumentos con la con la que trabaja el tema el tema el tema mucho problema pero para que no tengamos distorsión de un estándar pongámoslo tal como aparece año la guía la letra N la hora de fórmula ¿verdad? 2022 hace referencia al nombre de la OHA que es este año 2022 y el signo de 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 admiración de cierre me está haciendo como el límite del nombre de la OHA y luego me pide la celda que voy a tomar de esta de esta hoja en esta ocasión estamos hablando que va a tomar el valor de 6 como digamos este llame llame que tenga el mismo patrón de los datos tanto los datos estadísticos como los datos de la tabla se encuentran con la técnica que les he enseñado control c selecciono las celdas le doy clic derecho y le digo fx o sea que pegue la fórmula y vean aquí ya me pegó los resultados me voy y valido 22 mil 18 mil 500 y 19 y dos 18 mil 500 y 19 mil rina glenda manuel rina glenda manuel ok estamos bien verdad estamos bien digamos que tal vez alguien le naciera la curiosidad y me podría decir mire ingeniero yo podría arrastrar la información hacia la derecha de tal manera que pueda correr los datos lo que va a ocurrir si lo arrastramos a la derecha es que se va a brincar de g h o sea no hay nada en la parte h porque aquí está ordenado de manera con n entonces en esta ocasión no sirve no es tan bueno no es correcto arrastrarlo porque va a jalar datos en blanco entonces nos toca por lo menos la forma más fácil de hacerlo es digamos como lo hice acá referencio el primer dato para febrero el siguiente dato para marzo de ahí solo selecciono ambos le doy copiar y selecciono el rango y le doy copiar como fórmula esa quizá uno de los atajos más rápido para poder trabajar la información en esta columna lo vamos a hacer de manera de manera de manera de manera de manera solo voy a tomar datos que el dato que voy a tomar miren está en G9 entonces voy a poner símbolo igual voy a escribir año con este la nota mayúscula la virguía y la n y la en minúscula incluso esta esta sugerencia que me hace acá excel lo que me está diciendo es que existe ya una función que se llama año que me devuelve el año de una fecha entonces hay veces hay que tener cuidado cuando nosotros nombramos ciertos ciertas celdas hojas o columnas con nombres de funciones que ya existen aquí este no me va a afectar en nada porque al momento de ponerle el signo de interrogación el signo de admiración perdón de cierre desaparece y le voy a poner G9 ah perdón me falta año 2022 2022 acá tengo todo esto es el nombre de la hoja y todo esto es la ubicación de la cel le doy enter y me ha jalado 23650 voy a ir a comprobar estamos bien voy a hacer lo mismo miren lo que voy a hacer voy a hacer lo mismo para el caso de acá pero ya no me voy a digitar sino que me voy a apoyar de un copiar pegar solo me voy a ubicar que el siguiente dato es G12 entonces lo que voy a hacer es lo siguiente miren me voy a la barra de fórmulas selecciono o subrayo ¿verdad? dándole clic al inicio a la derecha del 9 clic izquierdo y sin soltarlo le doy subrayar le doy control C le doy le doy escape le doy darle clic para que me habilite la celda y le doy control 1 me ha pegado el mismo valor que 9 porque lo único que ha hecho es copiar pegar pero yo necesito el F el G12 entonces le doy doble clic y en vez de 9 le pongo 12 y acá reduzco tiempo para poder hacer una fórmula una de las formas de ser eficiente en Excel es evitar la mayor cantidad posible de clics clic entre menos clic nosotros vemos o realicemos se van a dar cuenta que es un poquito menos tedioso ahorita por ejemplo que tenemos que son bien cortos no sienten mucho la diferencia pero imagínense llenar esta información para 10.000 datos por ejemplo se vuelve un poquito engorroso entonces acá luego selecciono las dos celdas selecciono el rango le doy clic derecho y le pongo F y acá ya he vinculado una tabla que sumen con datos estadísticos con este lado acá es una referencia en el mismo libro en la misma hoja perdón y este de acá es una referencia en una hoja distinta dentro del libro ¿está? se logró ¿se logró bien hasta acá? ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Buenas noches cuando ya están vinculadas las celdas así como ahí que se ha traído hasta de otra página si quiero agregar después de donde dice marzo 2022 o digamos en este caso tuviéramos todos los meses del año completo se puede poner siempre fórmula sobre eso para sacar un total general de la de los dos años juntos de los dos años ¿pero cómo lo quisiera sacar? sumando los dos años tendría que como que me pusiera a la par del marzo 2022 en esa en esa columna quiero que me aparezcan los totales generales de ese de eso digamos de los primeros meses ya sea de enero te comprendo cuando tú querés un total de los dos años juntos o los querés separados digamos en este caso los dos sería al final sería lo mismo pero pero así como están ahí que salga juntos digamos Manuel desde el 2000 desde enero del 2021 hasta marzo del 2022 hizo tanto que me parezca el total de todo eso hacer la vinculación de esas celdas siempre para generar una fórmula y si no hay problema que hayan vinculaciones ahí adentro ah correcto ya entendí pero dónde va tu duda sí sí no hay problema no hay problema vamos a hacerla lo que te recomiendo es lo siguiente para que no perdas el formato selecciono digamos una columna completa y me voy aquí mira logra ver copiar formato entonces le doy copiar y luego le doy clic acá lo que he hecho es copiar el relleno de la columna y le pongo total mira total por esa flecha significa por ¿verdad? por vendedor y lo voy a hacer por eso me voy a adelantar me sirve a mí para repaso lo que vamos a hacer es esto me voy a autosuma y mira está seleccionando rango E6 hasta J6 le doy enter y acá está cubriendo lo que tú me decías sin importar que esté vinculado como estamos vinculando un dato contable un dato numérico con moneda lo permite sumar o si no podría hacer lo siguiente ¿verdad? esto le doy clic y hacerlo más 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 y llego al dato o sea aquí lo hice con lo hice con una función y aquí lo hice con una forma si lo quiero reproducir para abajo le doy copiar clic derecho seleccionar clic derecho pegar como función y ha llegado que tú decías Manuel murió en 234 mil 164 103 para un total de 402 en la en la venta acumulada del primer trimestre para ambos años y sin importar que esté vinculado luego va a ser una sumatoria gracias perfecto ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿alguien más? Ingeniero una pregunta dime ¿cuáles podrían ser los errores más comunes que me podrían dar al al tratar de hacer eso y las soluciones a esos posibles errores? quizá uno de los por ejemplo es que digamos por ejemplo aquí pueden ver aquí está aquí está está tomando el valor de G19 ¿verdad? este valor que está acá entonces en vez de darle clic sin querer te equivocar ¿verdad? y en vez de darle clic a G19 le dice clic a G20 por eso les digo que siempre validen entonces acá no va a haber un error pero si hay un error o sea un error de ubicación puede decir este valor tiene el mismo monto revisar la fórmula dicen a veces revisar la fórmula entonces en este caso si hay que tener un poquito no se les digo que vayan desarrollando agudeza vayan desarrollando agudeza irse irse fijando los detalles para que cuando vean la máquina o a cambio se pregunten del por qué ese puede ser uno de los errores el otro agarré una celda en blanco por ejemplo como quería agarrar la G22 me va a aparecer en blanco ¿por qué? porque está agarrando una celda donde no hay datos incluso está incorrecto llevarlo a esta parte o que por ejemplo agarrara un valor donde esté una celda con texto por ejemplo la G12 acá me está colocando la palabra venta eso quizás son como los tres errores más con lo que más se puede topar uno ¿verdad? ok muchas gracias ingeniero bueno vamos a avanzar ¿verdad? nos vamos a ir donde dice referencia relap absoluta muy bien vean en la referencia absoluta como siempre les he dicho lo primero que hay que hacer es lograrse imaginar mentalmente o por medio de la ayuda de una anotación ¿verdad? o sea decir tener algún cuaderno para hacer algún razonamiento por ejemplo yo siempre cuando parezco de inspiración me gusta escribir y me gusta anotar porque siento que así me logro inspirar y por eso no pierdo todavía la costumbre de escribir en cuadernos ¿verdad? entonces una vez haciendo eso por ejemplo yo quisiera calcular el precio final de este producto la forma de calcular el precio final de este producto es decir acá este producto va a llevar el costo se va a multiplicar por la ganancia ¿por qué? porque al multiplicarlo por la ganancia estaría cubriendo el costo más un margen que acá es un margen del 25% ¿sí? digamos si yo tengo que quiero ganar un margen del 25% lo multiplico por 1.25 el 1 me indica que me va a dar ya el valor del precio final con el margen y el 25% me indica que es el margen que voy a ganar si yo tengo 30% de margen lo voy a multiplicar por 1.30 el 1 me indica que ya voy a tener un precio final con margen y el margen es el 30% entonces a nivel mental o a nivel de un análisis en papel o en cuaderno el precio final sería el costo del producto por la ganancia entonces acá tengo lo siguiente acá voy a calcular el precio final como la ganancia o sea en 1.25 como les estaba explicando es común para cada uno de los productos porque todos van a tener un margen del 25% estamos asumiendo eso que todos van a tener margen del 25% entonces como este dato que se encuentra acá va a ser común para cada uno de ellos yo voy a practicar ahorita la referencia absoluta como lo voy a hacer le voy a decir igual a el valor que se encuentra en la celda E5 por el valor que se encuentra en la celda B5 o sea E5 es 71 y B es el valor digamos que el margen de ganancia o el factor el factor de ganancia pero como este valor es común para los diferentes productos lo que voy a hacer es me voy a ir aquí a las algunas le voy a digitar el símbolo antes de la letra y antes del número o le voy a la F4 para que lo haga automático para evitarme la digitación y le doy un me está diciendo que este producto lo tengo que vender en 88.75 para poderle ganar el 25% al costo ¿verdad? es decir me cuesta 71 le quiero ganar el 25% entonces lo tengo que vender en 88.75 entonces acá analicemos lo que hemos hecho miren el E5 quedó de manera relativa de tal forma que yo me puedo mover la flecha y lo que va a hacer es que se va a brincar de E5 a F5 lo voy a hacer aquí miren se brincó de E5 a F5 que es el valor que es el costo del producto 2 y B5 se mantuvo absoluto porque es un dato que es común para cada uno de los productos entonces sencillamente como ya logré la sintaxis de la fórmula tanto para el cálculo como su referencia sencillamente lo arrastro hacia la derecha y él va a brincar de fila en fila que es lo que yo quiero y va a mantener fijo el factor de el factor de la ganancia del producto ¿verdad? y acá de un solo digámoslo así de un solo clic he logrado crear el precio o he logrado determinar el precio final para 5 productos ¿se logró ver? ¿preguntas hasta acá? ahí ha hecho el valor por el 25% 1.25 porque 1.25% no no veamos yo sé que le va a costar un poquito acá porque digamos esta es una esta es una ecuación financiera pero es de las más sencillas si tú lo multiplicas solo por el 25% lo que vas a obtener es lo que querés ganar ¿sí? yo quiero ganar en este caso voy a ganar 17.75 del costo entonces 71 más 17.75 me da esperame aquí no tengo el texto me da me tiene que dar ¿sí? me tiene que dar 88.75 aquí lo tengo ¿sí? 88.75 entonces acá tengo la ganancia tengo el margen y acá tengo el precio final el precio final incluye el costo y el margen ya incluido entonces ¿cómo hago eso? si yo le voy a ganar 25% lo multiplico por 1.25 si yo le quiero si yo le quiero ganar 30% lo multiplico por 1.30 y así definitivamente lo que yo quiero ganar si yo le quiero ganar el 5% lo multiplico por 1.05 entonces acá hemos calculado el precio final no el margen no sé si me explico ¿cómo es eso? si solo eso quería ver de que el 1.25 lo podíamos variar para como para beneficio para ver que un poquito más de ganancia o también bajarle un poco la ganancia según el precio final que le va a dar el precio final muy bien una ley ese 1.25 sí sí ya más o menos creo que te entiendo por dónde vas digamos quizás si vos digamos acá lo que estamos asumiendo es que todos los productos tienen el mismo margen pero si tú el producto le quisieras ganar este quisiera ponerle por decirte algo el 30% tendrías que hacerlo ya no puede hacer la referencia absoluta porque aquí estamos asumiendo que todos van a ganar al 25% si en dado caso yo lo quisiera incrementar al 30% le pongo 1.30 pero va a afectar a todos los productos ya sería tipo como para conveniencia nada más ese pero si se puede manipular sí se puede manipular solo que aquí el efecto que le agas acá va a ser sobre todos los productos no sé si logras ver la acción como se copia la fórmula la autolustra siempre va a ir para todo para todo si tú lo quisieras hacer individual por ejemplo imagínate aquí le pusieras le voy a poner aquí un porcentaje si tú le quisieras poner digamos un margen de ganancia específico para cada uno que este gane 25 que este gane 10 es 15 20 35 entonces aquí te tocaría hacerlo normal igual este por espérame aquí lo voy a poner aquí me estoy aquí me lo voy a poner así para que me mancar la fórmula en un número le voy a poner 1.25 1.10 1.15 1.20 1.35 entonces haríamos esto mirar esto por esto y acá el precio final sería 88.75 solo que este producto estaría ganando 25% yo lo puedo mover a la derecha si no hay problema ¿por qué? porque cada porque no estoy dejando absoluta sino que lo estoy dejando relativo va a brincar de aquí para acá y va a brincar de aquí para acá entonces este está ganando el 10% este está ganando el 15 este el 20 y este el 35% pero aquí tengo una expresión para calcular el margen cuando tienen tienen diferente perdón el precio final cuando tienen diferente margen en cambio acá en la que hicimos al inicio tienen el mismo tipo de margen el mismo monto copiado copiado perfecto muy bien voy a trabajar voy a trabajar como les digo este la siguiente hoja y luego pues les queda de compromiso de que lo trabajen ustedes mismos en en ahí una vez termine la clase o cuando tengan el espacio para trabajar ya queda como les digo bajo su propio compromiso acá tengo distinto miren acá tengo distinto tengo eh que las ventas en cajas y el precio unitario y quiero calcular las ventas en dólares es decir cuánto si vendí 200 cajas y cada caja cuesta 71 dólares cuánto vendí por esas 200 200 cajas no es más que multiplicar eh digamos multiplicar 200 por 71 luego 300 por 71 y 400 por 71 notan algo cuál es el dato en común el dato en común es que el precio es como un paratero ¿verdad? perfecto entonces voy a hacer lo siguiente miren le doy igual le doy 200 por 71 como enfóquense aquí miren porque aquí el color salió un poquito oscuro no se logra ver enfóquense en la barra de fórmulas como el el precio es lo mismo para ambos para ambos meses ¿verdad? no ha cambiado en tres meses al arrastrarlo a la derecha él se va a brincar de de F en el caso de la caja ¿verdad? de F a G aquí se va a brincar a la G en el caso de las cajas y de G se va a brincar a H en el caso de las cajas acá pero si yo debo así como está la fórmula se va a brincar de F se va a brincar de F perdón se va a brincar a F de F a G y de G a H yo no quiero que se brinque entonces lo que hago es que solo le pongo referencia absoluta a la letra F ¿por qué? ya vamos a ver por qué le doy a aceptar y aquí estamos calculando miren este valor con este valor lo arrastro a la derecha y miren solo se brincó pasó de E6 pasó de de E6 a F6 miren y mantuvo constante la fila F6 es decir que no se está brincando la columna F6 no se está brincando la columna pero yo quiero vean escuchen bien quiero que se brinque en el caso de las cajas de E a F quiero ver perdón aquí me he equivocado tiene que ser el precio unitario es E ¿verdad? tiene que ir aquí y este es acá arrastro quiero que se brinque de F a G y de G a H y que se mantenga constante el valor es 6 pero cuando lo hago para abajo quiero que se mantenga constante la columna pero que brinque la fila o sea que se pase de E a 7 a 8 y a 9 ¿cómo lo voy a hacer? lo selecciono le doy clic derecho y lo veo como forma analicemos miren este es 6 ¿verdad? es 200 cajas lo estoy multiplicando por 71 que es E6 acá está para que este que está acá no se brinque solo dejo relativo la columna o sea la columna E lo arrastro hacia la derecha y aquí únicamente se brincó de F a G pero se mantuvo E6 si yo le pusiera absoluto cuando yo lo haga siempre me aparecería E6 por eso que solo le dejo la columna entonces luego regreso a marzo y veo estas otras 200 cajas del producto 2 si ustedes notan F7 son 200 cajas pero ahora ya no está multiplicándolo por E6 sino que lo está multiplicando por E7 entonces se puso relativa a la columna con la celda F7 y relativa a la fina o sea se va brincando de 7 a 8 vean E8 E9 y E10 entonces aquí tengo una referencia relativa semi absoluta o relativa absoluta en la columna no sé si se lo ve si se lo va a ver muy bien acá claro verdad si yo le hubiera hecho esto miren si yo hubiera hecho esto que pusiera absoluto esta celda E6 cuando yo aunque me coma el formato lo voy a arrastrar cuando yo lo arrastre hacia abajo me va a dar siempre el mismo valor ¿por qué? porque en este caso las cajas son las mismas cantidades lo único que va variando es el precio pero lo que está haciendo es esto miren multiplica esto por esto esto por esto esto por esto esto por esto y por eso siempre me da 14200 por eso tiene una razón de la cantidad de la caja sean iguales para que noten ver noten que si yo le doy referencia absoluta al precio está mala la fórmula entonces lo que hago es nada más darle referencia absoluta a la columna ¿para qué? para que cuando lo arrastre hacia abajo multiplique este por este este por este y así sucesivamente en este lado por último la referencia relativa en base a la fin tengo los precios tengo la ganancia le voy a poner el precio sería este y acá sería la ganancia le voy a poner referencia al número vean acá la barra de fórmulas el símbolo de dólar antes del 5 le doy enter igual bien derecho copio fórmulas y lo que ha hecho es se brinca de f13 a f14 que es este valor de aquí pero de aquí se quedó en c5 o sea este valor que está acá c5 c5 y c5 ya tengo una referencia relativa en base a fila aquí le coloqué el símbolo de dólar antes del número y aquí le he colocado el símbolo de dólar antes de la letra mayús estamos bien hasta acá preguntas consultas comentarios ahí sí me perdí con eso del símbolo de dólar entre el número y atrás de la letra bueno nuevamente la verdad antes para para poder verlo veamos como acaba de multiplicar ¿verdad? 71 por 1.25 75 por 1.25 y así sucesivamente entonces pasa nada más multiplicar f13 es decir el valor que se encuentra acá es 71 por el valor que está en C5 1.25 pero lo que yo quiero que se mantenga fijo es la fila o sea que porque cuando yo lo arrastre le voy a quitar el C5 le voy a quitar la mano lo voy a dejar como C5 nada más ¿sí? correcto ahí uno está señalando ¿qué? cuando yo lo arrastre miren cuando yo lo arrastre se está brincando de F13 desde aquí se está brincando a F14 digamos acá está bien pero de C5 que es acá se está brincando a C6 o sea está pasando para acá yo no quiero que haga eso sino que se mantenga fijo entonces para que no brinque de 5 a 6 le pongo el símbolo de dólar antes del número y cuando lo arrastro miren se brinca de F13 que es aquí ¿verdad? de aquí 71 a F14 miren acá está F14 pero se mantiene fijo siempre C5 ¿por qué? porque le he puesto como un freno a la fila vean acá arriba no ya le entendí por eso es que en la otra en la otra que estaba aplicando el símbolo de dólar antes de la letra era porque si le estaba dando salida para que avanzara en la en la fila así es no quiere que avance la la fila sino que se mantenga en el en la fila en la fila en la fila que quiero lo que está diciendo ya no tiene para cavidad para avanzar para ninguna parte sino que queda absoluta ahí perfecto te felicito correcto ese es el análisis ese es el análisis muy bien preguntas hasta acá ¿todo bien? comprendido y si no pues ahí 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 vemos cómo hacemos así de verdad si no pues también ahí vemos el video otra vez se los voy a subir un poquito tarde hoy pero se los voy a subir para que lo puedan revisar miren yo les recomiendo lo siguiente ¿verdad? trate de hacer el ejercicio ¿sí? ve el video con calma trate de hacer el ejercicio mándelo por whatsapp y me va a dar una prueba de que está practicando y que le está interesando lo que está aprendiendo esto que estamos viendo aquí es lo más básico ¿sí? es lo más básico entonces por lo tanto deberíamos de ponerlo un compromiso de poderlo manejar poderlo así como acaba de interpretar ahorita Moisés poder tener esa capacidad de análisis muy bien si no hay más preguntas pues nos quedamos hasta acá pasen una feliz noche nos vemos mañana gracias igualmente feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche gracias